¿Qué tienes? ¿Estás bien? Me siento muy mal, me duele mucho la cabeza. No sé, yo creo que me voy a enfermar de gripa. Pues tienes que recuperarte porque en 15 días es la semana de la moda naciente. Ay, ya ni me digas. Yo creo que para esos días voy a estar mejor. Además, muchos diseñadores van a ir y si alguno me escoge, podría modelar alguna de sus prendas y mi carrera como modelo podría despuntar. Qué bueno que lo tienes presente. Lo que tienes que modelar en ese desfile ¿Estás enferma o no? Te quedó riquísimo este molé de claras, ma. Ay, qué bueno, amor. Oye, ¿qué tienes planeado para hoy, eh? Uy, ma, estoy full. Entré en la universidad, el gym y el modelaje. De hecho, hoy tengo que ir a la agencia. Espero que todas esas actividades sean después de clase porque tu mamá y yo queremos un título universitario y maestría y doctorado. A ver, pa, no te preocupes, te prometo que por nada voy a dejar de estudiar. Y sí, me encanta el modelaje, pero también me gusta mucho mi carrera de medios digitales. Así es que déjenme me apura a comer porque ya me tengo que ir. Yo voy, corre, corre, corre. ¿Cómo te fue? Muy bien. ¿Por? Ay, vi muchísimas cosas. A ver si saliendo de la agencia nos ha chance de ir al gym. Ya ves que Bruno nos entretiene un buen. Ay, pues aunque sea un ratito, tenemos que ir. Amor, ¿no te importa si nos vemos media hora más tarde? No, para nada. Entiendo que te cuidas para seguir siendo la chava más guapa. Ay, ya van a empezar con sus cursilerías. ¿Qué quieres? Tenemos que aprovechar cualquier oportunidad para demostrarnos nuestro amor. No te pongas celosa, ¿eh? Y seguro pronto encontrarás un chavo que también te dé tus besitos. Pues ojalá sea un chavo tan guapo como tú. Karen es muy afortunada de ser tu novio. Pues, ¿quién sabe? Eres muy guapa. Yo creo que algún día vas a tener esa suerte. Obviamente ya saben que ya las tengo contempladas ambas para la semana de la moda naciente el mes que entra. Ya verás que no vamos a fallarte. Yo sé que no. Así que, por favor, deben de cuidar muy bien ese cuerpecito que yo sé que deben de tenerlo perfecto. Te prometo que no dejaremos la dieta y no fallaremos al gym. Por nada dejaremos pasar esta gran oportunidad. Por nada, por nada. De verdad que ese día vamos a estar perfectas. Yo lo sé. Ay, ¿qué fue eso? Gracias a un estudio de biodegradabilidad se comprobó que una caja única de cerillos tarda 140 días en biodegradarse. Y un encendedor alrededor de 140 años. Es muchísimo tiempo y daño para nuestro planeta, ¿no creen? Por eso es indispensable tener una concientización ambiental y cultural sobre el uso de los fósforos. Usemos cerillos. Es la mejor opción. Les vamos a regalar una cajita de cerillos clásicos de la fe para que inicien el cambio hoy. Muy bien, Karen y Bianca. Bueno, y para seguir con el cuidado del planeta y del medio ambiente, el proyecto final del parcial es hacer un video en un lugar público para concientizar a la población sobre la importancia de no tirar basura en la calle. No inventes. Qué flojera. Pues van a tener que sacudirse la flojera porque ese video va a valer el 50% de la calificación en el proyecto final. Y les aconsejo que le echen ganas. El video no solamente tiene que incluir la importancia de no tirar basura en la calle. También tienen que mencionar que es vital aprender a reciclar basura y la manera correcta de hacerlo. ¿Cuánto tiempo más tenemos que hacer esto? No sean desesperados. Ya solo un par de tomas más. Así es que sigamos. Está bien. Pero tú vas a editar todo. A ver, ya les dije que sí. Lo importante es que hagamos un buen trabajo. Así es que manos a la obra. Ahora, ¿qué? No sé, no es nada. Algo me picó. Sigamos. Por favor, pueden sonreír. Una sonrisita. Que se vean felices. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos mañana. Al menos valió la pena ir a recoger la basura del parque. Se acabó la calificación más alta en el video. Tenemos que reconocer que Karen fue la que más trabajó de los tres. Fue la que tuvo la idea, nos grabó y editó el video. ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Me siento muy mal. Me duele mucho la cabeza. No sé, yo creo que me voy a enfermar de gripa. Pues tienes que recuperarte porque en 15 días es la semana de la moda naciente. Ay, ya ni me digas. Yo creo que para esos días voy a estar mejor. Además, muchos diseñadores van a ir y si alguno me escoge, podría modelar alguna de sus prendas y mi carrera como modelo podría despuntar. Qué bueno que lo tienes presente. Porque tienes que modelar en ese desfile si te es enferma o no. Te traje un antigripal, mi amor. Vas a ver que con esto te vas a sentir mejor. Gracias, ma. Me extraña que te hayas enfermado. No está haciendo frío. Ay, seguro es por los nervios del desfile. Ya cada vez falta menos. Ay, ya. Ah, entonces lo que tú necesitas son apapachos, ¿verdad? Te voy a apapachar mucho para que te recuperes pronto, mi vida. Entonces me voy a enfermar más seguido. Ay, no. No, eso sí. Ay, no te voy a contagiar. Ay, no. Esperemos que no, pero yo te apapacho. Ahora que te has cuidado más y has mejorado tu rutina en el gym, más chavos voltean a verte. Ay, no me digas que a estas alturas te vas a poner celoso. Claro que no. Al contrario. Me gusta que vean que tengo una chava tan guapa como tú. ¿Y a mí no me vas a decir nada? Yo también me he esforzado para estar perfecta para el desfile. No, claro que también está súper bien. Si Karen no fuera mi novia, ten por seguro que andaría contigo. Oye. No te enojes. Solo le estoy diciendo un cumplido a tu amiga para que se sienta bien. Solo eso. ¿Y esto? ¿Qué me está pasando? Ay, no, no, por favor. Es la noche del desfile. Me voy a tomar unos analgésicos y unos antiinflamatorios. No importa cómo le haga, pero tengo que estar lista para el desfile. A ver, chicas. Muy bien, qué guapas están ambas. Ok, miren, solamente les hace falta los zapatos que van con esos vestidos. Hácelos, por favor. Gracias. Están muy altos. ¿Y eso qué? ¿Ya hemos usado zapatos como estos antes? ¡No! 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 A ver, a ver, niña, 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 niña! ¿Qué estás haciendo? Yo no quiero esas ridiculeces en el desfile, ¿eh? Discúlpame, Bruno, pero no puedo usar estas zapatillas. Me duelen mucho las rodillas. A ver, niña, yo no soy para tonterías. Yo no le voy a quedar mal al diseñador solamente porque a ti te duelen las rodillas, ¿eh? Quítate el vestido, dáselo, Bianca. Bianca, vas a trabajar doble desfile, ¿eh? Y tú estás fuera de mi desfile y de mi agencia. No es justo, ma. Me eché a perder una gran oportunidad porque me duele en las rodillas. ¿Estás segura que no te pegaste? ¿Dónde, ma? Pues, no sé, o en el gimnasio. Te has esforzado tanto que a lo mejor te lastimaste, hija. Donde hayas ido, me duele mucho, pero más me duele que perdí esta gran oportunidad. Ey, ey, bueno, ya, mi amor, tienes que calmar. Ya habrán más modelajes y más desfiles y todas esas cosas. A mí lo que me preocupa es tu dolor. Así que lo mejor será que te llevemos al doctor para saber qué está pasando y dejemos de estar suponiendo. Por los síntomas que me describe, lo más seguro es que Karen haya tenido una baja de defensas. Ay, pero ¿es normal que tenga tantos síntomas, doctor? Es que entre la gripa y el dolor yo no veo a Karen nada bien. El estrés es el gran enemigo de nuestro cuerpo y su hija no ha dejado de estar estresada. Pero ¿cómo voy a estar tranquila, doctor? Si cada vez estoy peor. Ya verás que con reposo y unos antiinflamatorios que te voy a recetar vas a mejorar. Solo a ti se te ocurre enfermarte la noche de la pasarela. No vas a tener otra oportunidad como esta. Créeme que es a mí a quien más le pesa no haber estado en el desfile de moda naciente. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque también me enteré que te echaron de la agencia de Bruno. En cuanto me sienta mejor buscaré otra agencia. Pues espero que sea igual de prestigiosa que la de Bruno. Para que no termine siendo una más de las hemorroides. Pues no tendría nada de malo hacer ese tipo de comerciales. No es lo mismo ser una modelo de marcas de prestigio que alguien que hace comerciales. Ya basta, Omar. Pensé que me ibas a apoyar y solo me estás regañando. Créeme que no me enfermé por gusto ni mucho menos lo planeé. Entiende que si te lo digo es porque quiero lo mejor para ti. No quiero que seas una modelo del montón. Abrázame. Es lo único que necesito. No. 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 ¡Gracias!